Hola amigos, soy Javier Ormeño, profesor de dibujo. Hoy vamos a tratar el tema de cómo dibujar una tortuga con grafito aplicando técnicas de esgraciado y frotaje. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales. Papel blanco, gramaje 70-90 gramos aproximadamente, tamaño DIN A3, fotocopia del motivo elegido, una tortuga, calco de grafito, lápiz de grafito H o 2H, HB, 2B, 6B, barra de grafito HB, goma moldeable, portagoma mono 0 de punta fina y portagoma eléctrico de punta fina, buril de punta redonda fina o bolígrafo gastado, madera con marcada beta lineal, escayola de superficie rugosa fina. Con este material aproximado realizamos el trabajo de la tortuga aplicando las distintas técnicas que vamos a desarrollar en su proceso creativo. Primer paso, técnica de calcado. Utilizamos hoja blanca de 70 o 90 gramos, calcado de la fotocopia con calco de lápiz, repaso con buril sobre el dibujo lineal realizando el esgraciado paralelo a las líneas reservadas a contornos blancos del dibujo. Utilizamos almohadilla en papel o tela debajo del dibujo para mayor hendidura en la presión. Segundo paso, técnica de esgraciado. La técnica de esgraciado consiste en repasar sobre un dibujo lineal a lápiz de grafito directamente o utilizando una copia del modelo en papel vegetal fijada al dibujo. Y mediante un ponzón de punta roma o bolígrafo repasamos las líneas de lápiz presionando de modo que consigamos hacer hendiduras en el papel de dibujo. Para ello, utilizamos un buril de bola realizando esgraciado en caparazón, cabeza y patas de la tortuga. Tercer paso, técnica del frotaje. Esta técnica se usa para obtener dibujos con texturas en relieve. Se puede realizar en cualquier superficie de base firme que se pueda apoyar un papel. Los materiales, madera, superficie de metal con relieves, entramados y tejidos. Para esta técnica son idóneos los medios secos, sobre todo los lapiceros blandos y el conte, así como pasteles o lápices de colores. La escayola la utilizaremos para pecho y cuerpo. Colocamos la hoja del dibujo sobre un soporte de placa de escayola y pintamos con el lápiz o barrita de grafito poniendo de relieve y reproduciendo su textura. La madera la utilizamos para realizar el caparazón. Colocamos la hoja sobre la superficie de madera ajustando la dirección de la veta en paralelo a la escama correspondiente del caparazón y se sobrepintan a lápiz para reproducir su textura. Cuarto paso, acabado final. Se realizan los ajustes correspondientes a valoración de texturas, tonos, luces y contornos de separación de los distintos elementos del dibujo que determinan las características y detalles del modelo reproducido en el dibujo. Espero que el proceso de este trabajo y las técnicas aplicadas puedan desarrollar vuestras habilidades creativas e imaginación. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.